Se complica más la situación del expresidente Alejandro Toledo, luego que saliera a la luz que Perú Posible habría recibido 12 cheques valorizados en 1.200.000 soles entregados por el senador dominicano Félix Bautista, quien estuvo preso un año en su país por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La transferencia económica se dio durante la campaña electoral 2011. Durante la comisión de fiscalización presidida por el congresista Gustavo Rondón, el parlamentario Manuel Portugal aseguró que este nuevo caso debe ser investigado sin interrumpir las que se vienen realizando. Debo manifestar una vez más que estamos de acuerdo en que se hagan todas las investigaciones pertinentes sobre cualquier duda. Esta instada por el Ministerio Público de Oficio, instada de parte, o quién sabe, como usted ha citado aquí en la reunión para hoy día, con comentarios periodísticos. De acuerdo, estamos de acuerdo en que se investiguen. Portugal Catacora señaló que el cheque entregado por el senador Félix Bautista fue transferido al Partido de Perú Posible, más no dirigido al expresidente Toledo. Si nos damos el cuidado de ver esos cheques que ha sido publicitados por un medio de comunicación, está claramente especificado que es a un partido que se llama Perú Posible. Y un miembro al que quieren citar Javier Reategui, que además no podríamos citarlo porque es parlamentario andino, ha expresado claramente en que ha depositado esos aportes. Si hay algún indicio razonable de alguna duda, pues que se investigue. De otro lado, el legislador Mauricio Mulder pidió a la comisión ampliar la investigación al mencionado caso. En tanto, la comisión de fiscalización acordó citar para este miércoles a Javier Reategui, David Eskenazi, para ayudar a esclarecer el caso, mientras que la fiscalía autorizó levantar el secreto bancario del expresidente Alejandro Toledo Manrique.